¿Qué fue lo que le sucedió en la catedral? Bueno, después de 17 años de haber hecho la restauración a través del Ministerio de Cultura y bajo la fuerza y el impulso del obispo en ese entonces, Monseñor Mario Escobar, se hizo la restauración de la catedral, que fue una restauración muy bien adelantada, con grandes arquitectos, con la Universidad del Valle, se hizo un trabajo interesante. Finalmente, ya después de 17 años, hubo, dijéramos, desafortunadamente la falla de no haber hecho el mantenimiento oportuno. Si se hiciese el mantenimiento cada cinco años, no tendríamos la situación que vivimos ahora del deterioro de los frescos. Se están desprendiendo las pinturas de los frescos, que son, pues, toda una joya artística. Y todo esto por fruto de la humedad. La humedad está haciendo estragos y entonces habría que ir en dos frentes. Por un lado, restaurar los frescos, pero al mismo tiempo, imitar la causa, impermeabilizando los techos de toda la catedral. En ese plan estamos, hacer la restauración de los frescos, la impermeabilización de los techos, luego la corrección de algunas fallas estructurales, la pintura general y la terminación de la nave lateral este, que está inconclusa. Esos son los trabajos que tenemos en mente y en plan de adelantar. Padre, ¿con qué recursos va a contar la catedral para llevar a cabo este trabajo y qué eventos se ha programado? Bueno, hemos hablado con el Ministerio de Cultura, porque estos trabajos se cotizan en cerca de 560 millones, de tal manera que son gastos fuertes, no tanto como cuando la primera restauración, que eso pasó de los 1.500 millones, pero en este momento es menos, pero también es exigente. El Ministerio de Cultura nos ha respondido que nos dan asistencia técnica, pero que no nos dan apoyo económico, porque ya nos lo dieron hace 15 años. De todas maneras, atenidos a esa situación, estamos tocando otras puertas, tocamos la puerta de la Alcaldía Municipal, que nos ha prometido una ayuda de unos 100 millones de pesos. Entonces tendremos el gran banquete en lo catedral, que va a exigir el sacrificio de todos. Tal vez nadie, muchos no han dado 100 mil pesos a la catedral nunca en la vida, pues esta va a ser la oportunidad de que usted se sacrifique y haga el esfuerzo de dar 100 mil pesos para la catedral. A veces la gente gasta en frivolidades 100 mil pesos, pues ahora no nos vamos a gastar en el aporte para la catedral. Que yo diga, yo di 100 mil pesos para la catedral con todo el amor de la alma. Y entonces voy a participar en el banquete de la catedral. De pronto alguno no puede dar los 100 mil, pero en medio de toda la familia recogen día 20 cada uno y dan, compran una boleta y uno de los de la familia va al banquete en representación de la familia. La idea que tengo es que todo el mundo se sienta tocado y sienta que la catedral es de todos, incluso los no creyentes. Los creyentes, pues desde la fe nos queda fácil, pero los no creyentes, hombre, desde la historia, desde el arte, desde la cultura, desde la arquitectura, uno se enorgullece de tener en Palmira esta joya.